¡Suscríbete al canal! Puedes encontrar bastante información en este buscador, que sobre todo les sirve mucho a los universitarios como nosotros, para que no perdamos tanto tiempo en buscar un libro y encontrarlo en las bibliotecas, ¿no crees? Así es, y no solo libros, estaba viendo que también hay diarios y diarios de circulación universal, o sea, puedes encontrar diarios de Estados Unidos como de Inglaterra. Y además lo interesante de esto es que debes de entrar con la matrícula de la UAP, o sea, es un servicio que te está brindando la UAP, o bien, si estás en C1 necesitas de la matrícula, solo estar conectado y puedes acceder a la página y hacer la consulta de estos libros. Así es, chavos, pueden encontrar lo que es la información, y aparte de encontrar la información, como dice Jonathan, pueden buscar el libro y ver en qué biblioteca de la UAP se encuentra, para que ustedes lo busquen. Y pues, que se enteren, ¿no? Para que puedan hacer uso de este servicio. Vamos a ver. Oye, ¿sabías que en Bibliotecas UAP tenemos un, bueno, en la página de Bibliotecas UAP tenemos un buscador de búsqueda unificada? No, no lo sabía. Mira, con este puedes hacer muchísimas búsquedas, incluso si no tienes tiempo de venir a la biblioteca, puedes encontrar textos completos en PDF. Pues suena genial. Así es, entonces, pues te invito a que lo conozcas. Ok, lo voy a hacer. Es un sistema que integra todas las bases de datos y recursos electrónicos con los que cuenta el sistema bibliotecario de nuestra universidad, y que ofrece a los usuarios el acceso a la colección entera de nuestra institución a través de un solo punto de entrada, que sin duda alguna viene a fortalecer mucho el acceso a la información a nuestros estudiantes, profesores, investigadores y trabajadores. Hemos crecido tanto en el manejo de información y de recursos, que en ocasiones el estudiante podía confundirse en encontrar, en ubicar una información. Ahora, con esta herramienta, en esta búsqueda unificada de recursos, en un solo punto puede encontrar toda la información que él necesita. Revistas electrónicas, base de datos, libros electrónicos o el catálogo de libros que tenemos en la universidad. Tenemos una plataforma bastante robusta, que nos ha permitido que los estudiantes ya no necesariamente tengan que acudir a las bibliotecas a consultar un libro, sino que desde su casa, de manera remota, desde dispositivos inalámbricos como PDAs, iPhone, BlackBerry, puedan consultar estas bases de datos desde cualquier punto dentro y fuera de la universidad. En Google lo que podemos encontrar es una información vasta, pero mucha de ella es información basura. No sabemos el origen, la procedencia de esta información y por tanto carece de un fundamento científico en comparación a los recursos que ofrece la universidad. En la página de internet tú entras, te pones una palabra clave tipo Google, por ejemplo, y te va a enlistar el libro si es que está en biblioteca o si está en PDF de texto completo, para descargar y imprimirlo y todo eso. ¿Cómo ves eso? Pues no, está súper bien, ¿no? Ya no es necesario recurrir a la biblioteca como tal, sino yo creo que puedes encontrar ahí variedad de libros para leer. De alguna forma esto viene a sumar, ¿no? Es un hecho que la lectura todavía en el papelito es más rica, pero de pronto tener la oportunidad de hacerlo muy rápido el acceso con PDFs o con esto, puede ayudar, ¿no? Sí, sí, de hecho yo sí lo he consultado y he revisado las, por ejemplo, también está el apartado de revistas electrónicas, entonces sí, sí los he, los he consultado y me han servido mucho. Sí lo había yo visto y había intentado entrar, pero la verdad no tenía como la facultad así de decir, pues así se hace, ¿no? O alguien me dijo, pues investigale así o pícala acá o hazla allá y pues no, no sabía realmente cómo. Entonces sí hace falta que se abra como a lo mejor un cartel o algo para que sea extensa la invitación para todos. Pues, ¿qué les parece? Si mejor lo vemos en video. Les voy a enseñar cómo ingresar información, cómo teclear palabras calave y cómo encontrar la información, guardarla en PDF y todo eso. Vamos a mi computadora. Pues bien, ya me encuentro de este lado en la oficina y les quiero mostrar en este momento el cómo lograr encontrar información a través de este nuevo sistema de búsqueda unificada. Estamos aquí en la página de Internet, en la página www.bibliotecas.wav.mx, en donde vamos a teclear una palabra clave. En este caso voy a teclear un autor. Vamos a escribir lo siguiente. Voy a escribir Marshall McLuhan. Y yo puedo desde el principio establecer si lo que vamos a filtrar solamente es texto completo o buscamos todas las referencias. Por ahora le voy a dar precisamente nada más en buscar. Bueno, debido a que yo trabajo en esta computadora todo el tiempo y que ya he entrado muchas veces, ya no me solicita mi código. ¿Qué es esto? En realidad puedo tener dos formas de ingresar. A través de mi matrícula de alumno o por supuesto también el número de trabajador UAP. Tratando de comentarles entonces que esta herramienta es exclusiva de la Universidad Autónoma de Puebla. Así que solamente preparen su matrícula o su número de trabajador y ya entrarían. En este caso no me lo pidió, pero a cada uno de ustedes probablemente. Ok, vamos a encontrar de este lado todo lo que son los resultados. Como nos podemos dar cuenta, están establecidos ya los resultados, pero prácticamente los hace por relevancia. Estos resultados los muestran por relevancia y nos podemos dar cuenta cómo encuentra dónde, si lo ha escrito Marshall McLuhan o si simplemente se ha mencionado en él. Entonces regularmente los primeros resultados en este caso son los que tienen la mayor cantidad de referencias a McLuhan, por ejemplo. Vamos a encontrar varios tipos de elementos. En esta parte, en la parte izquierda de cada referencia, nos daríamos cuenta si se trata de, como en este caso, un libro académico o un periódico académico, un academic journal. O si en esta parte encontramos que se trata de un libro. Ahora bien, vamos a verlo por partes. Vamos a ver esta referencia del libro y en donde nos podemos dar cuenta en esta parte. Guerra y Paz en la aldea global de Marshall McLuhan y Quentin Fuhr, José Méndez Herrera. Podríamos nosotros añadirlo a la carpeta. Al darle tu clic a añadir a la carpeta, fíjate, ya se ha añadido. Dirás dónde está la carpeta. Está en la parte superior. Acá está, precisamente. Carpeta. Si yo de alguna manera estoy haciendo una búsqueda, y bueno, lo que puedo hacer es buscar las referencias, rápidamente añadir a la carpeta, seguir viendo las referencias, añadir a la carpeta. Y al final, ya después, podría entrar a esta carpeta para que pueda verlos más a profundidad. Sin embargo, vamos a ver lo siguiente. Vamos a regresar acá a esta parte. Fíjate cómo acá te parece el número de referencia, A08M24, que en realidad es que quiere decir que este libro se encuentra en la biblioteca del área de ciencias administrativas, en la Fernanza Aguirre, la biblioteca que está en el área de derecho. Entonces, lo único que tendríamos que hacer, mira, vamos a darle clic a esta opción, obtener el registro. Aquí ya entré directamente al catálogo de libros WAP, y acá me puedo dar cuenta de quién lo escribió, la descripción, la materia, el coautor, la clave, y por supuesto que veremos si se encuentra en biblioteca. En este caso está en biblioteca. Ok, vamos a cerrar esta. Ya me di cuenta que este libro incluso está en la biblioteca. Podría ir en este momento a CU para ir a préstamo. Sin embargo, también nos vamos a encontrar que una de las grandes, de las grandes ventajas que tiene este metabuscador y de alguna manera lo que hemos conseguido a través de las gestiones universitarias es conseguir que muchas de estas publicaciones podamos acceder a ellas a través de texto completo. Por ejemplo, vamos a enfocarnos en esta. Marcia McLuhan, la posibilidad de releer su noción del medio. Está en español, como lo menciona. Y bueno, vamos a darle clic a esta opción. Texto completo. Le damos clic. Muy bien. Como se dan cuenta, ya me abrió el documento PDF en texto completo. Y como yo estoy trabajando en Mozilla Firefox, la gran ventaja de trabajar con este tipo de navegadores es que puedo yo rápidamente un PDF guardarlo directamente si es que tengo el acceso. Fíjate como ya está el PDF de todo este estudio que hizo Marcia McLuhan sobre la posibilidad de leer su noción sobre el medio. Y le vamos a dar clic a esta opción, por ejemplo, si tú no tuvieras esta opción porque a lo mejor tienes Google Chrome o Internet Explorer, pues tendrías nada más que darle clic a la opción descargar PDF y guardar enlace como. Descargar PDF, guardar enlace como. O yo directamente en Firefox. Le doy clic nada más a esto guardar. Y lo vamos a guardar como Marcia. Ya lo estoy guardando como PDF en mi explorador de Windows. Me voy a dar cuenta como ya lo tengo por acá en mis documentos. Lo guardé. Mira, acá está ya el archivo de 135 kilobytes. Ya nada más lo abro. Lo podría andar cargando en un USB. Mira, ya lo tengo acá precisamente. Fíjate que interesante es esta herramienta. Por supuesto, hay que tener mucho cuidado con citar las fuentes, acuérdate, sobre derechos de autoría. Pero esto es un gran avance en cuanto a la información. Y espero que aquellos que a lo mejor puedan pensar que esto sustituya al libro. Pero por supuesto que no. Esto viene a apoyarles más que nada para poder encontrar información mucho más rápido y más global. Fíjate como de este lado incluso podríamos ver algún otro tipo de fascículos. Y vamos a por ejemplo hablar. La ventaja que tengo es que todo este tipo de referencias pues tienen mucho que ver con lo que se ha hecho. Mira, acá tengo otro elemento. Podría comenzar a leerlos si es que solamente quiero leerlos. Pero también en esta parte pues podría guardarlos. Ética en investigación. Una realidad social. El archivo está en PDF. Y bueno, mira. Fíjate que interesante es poder ver, guardar elementos. A lo mejor con calma podría en un momento dado comenzar a leerlos. Los guardo. Los llevo en un USB. Finalmente esta es nuestra nueva realidad, ¿no? El hecho de que estemos conectados en el mundo a través de la internet. Y bueno, en esto, en una sola búsqueda, es una herramienta que la Dirección General de Bibliotecas vino a dar para que ustedes desarrollen sus habilidades en investigación. Que ojo, mucho cuidado. Al hablar de investigación se corre el riesgo de solo googlear, que es lo que estamos muchos acostumbrados a googlear la información. Pero qué mejor si lo vamos a buscar en internet, pero precisamente con algún apoyo de elementos investigativos profundos como estos que estamos. O como estos elementos que están en nuestra base de datos. Así que ya depende mucho de que cada quien busque sus palabras claves. Vamos a buscar, por ejemplo, diabetes. Y bueno, podríamos encontrar una serie de referencias que nos puedan apoyar en nuestra investigación y verlos en texto completo. A lo mejor de este lado y del lado izquierdo solamente ver las noticias. Update. Y solamente veríamos puras noticias referentes. News, mira, fíjate acá tenemos las news. Solamente las noticias que tienen que ver con, en este caso, diabetes. Pues bien, queridos amigos, como se han dado cuenta, esta herramienta tiene un alcance y tiene unas ventajas maravillosas. Si bien es cierto no viene para nada a sustituir al libro impreso, también es cierto que es bueno que nosotros sepamos aprovechar todas las riquezas que la tecnología nos da. Y en este caso nos hemos dado cuenta cómo podríamos acceder a bases de datos, a revistas impresas, libros impresos, utilizando el sistema de búsqueda. Así que ahí está la tecnología y nosotros debemos o tenemos que estar al tanto para aprovecharla al máximo. Fue un gusto atenderles en esta ocasión y les pido que nos sigan visitando a BiblioTV. Comuníquense con nosotros, mándenos sus correos, sus peticiones, sus comentarios. Estamos retroalimentándonos para todo esto. Un gusto. Chao. Con un gasto puede sustituir la enorme necesidad de compartir información en los virtuales.